¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una de las primeras paradas es en el Valle de Calingasta. ¡Qué hermosa! Ahí se asuma el sol. Todo lo que vemos ahí es precordillera. Ahora vamos a ver el Valle de Calingasta y al fondo, nevado, la cordillera de los Andes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Temperaturas bajo cero. En la semana hizo... Acá estamos en Barreal. Es una de las primeras paradas. Barreal es un pueblito al pie de la montaña. Pero si nos detenemos... Le vamos a mostrar dos cosas en realidad. Lo primero es que el arroyito está congelado. En la semana hoy hizo 10 grados bajo cero. Hoy a la mañana hizo 6 grados bajo cero. Ahora está haciendo un grado bajo cero. Y lo que podemos ver acá es la cordillera y uno de los picos más altos, que es el Cerro Mercedario. Casi, casi a la altura de la Concagua. Estamos hablando de... Una de las grandes maravillas de San Juan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pasajeros de un tránsito, como ustedes vieron. Entramos al Parque Nacional El Leóncito. Ahora vamos a hacer una... Una visita... Al centro astronómico. Es decir, nos van a... A hacer una explicación. Mientras... Les voy contando... Les dejo esta belleza de la cordillera de los Andes... Con una postilla que... Honestamente, yo no la sabía. Y que en realidad por ahí... Todo lo que nos cuentan es que San Martín cruzó por Mendoza a Chile. En todo lo que fue... La independencia y demás. Pero que en realidad San Martín cruzó por San Juan. Lo que pasa es que, bueno, en ese momento era todo cuyo. La visita al centro astronómico tiene un costo de... 3.000 pesos para argentinos. 4.000 para... Los extranjeros. Y... Tiene de 4.000 pesos para argentinos. Y de 5.000 para extranjeros. Es decir, es muy barato. El Parque Nacional no tiene costo de entrada. Este Parque Nacional. Y... Y realmente es muy barato porque... Este de 3.000 y 4.000. 3.000 para argentinos y 4.000 para los extranjeros. Es hora de día. Y el de 4.000... Para argentinos y 5.000 para extranjeros. Es... De noche. Y bueno, obviamente imagínense con esta... Con este fondo. Y este cielo y todo estrellado. Es apoteósico hacerlo. Pero bueno. Es decir, uno no se podría quedar a dormir en la ciudad de San Juan. Sino que se quedarían en Barrial. Que es donde les estuvimos mostrando antes. Y de ahí salen las excursiones para hacer la actividad nocturna. Aquí en el observatorio astronómico del Parque Nacional de Leóncito. Una de las paradas en el observatorio... Bueno. Se lo vamos a pegar en el video. Es decir, es en este telescopio... Que se lo sacaron a los alemanes de la guerra. Es decir, recordemos que... Más recordemos. Por ahí ustedes nunca lo han visto. Los videos nuestros. Pero en Bariloche, en la Patagonia hubo muchos... Alemanes que quedaron después de la guerra. Y en este telescopio se puede ver... El Mercedario. Que lo vemos desde acá. Pero también se lo pegamos... En la pantalla. Para que lo vean cómo se ve desde el telescopio. Los relojes. Eso es porque los relojes que... Tenemos en nuestras casas. Están basados en relojes solares. Pero del hemisferio norte. Porque en el hemisferio norte el sol está hacia el sur. Y... Llegamos al observatorio... Del Leoncito. Y nos encontramos... Esto es increíble. Con esta construcción... Que... Podría ser un plato. Podría ser un estadio. Pero no. Es un radiotelescopio chino. Es decir, los chinos están acá. En el medio de... De... La cordillera acá en San Juan. Sí. En el Leoncito. Y están trabajando con un radiotelescopio. Así que... Nada. Bases chinos. Los chinos están... En todos lados del mundo. Dirían. Así que... Y ahí vemos... Usted ve a la izquierda de su pantalla... El observatorio. Y el radiotelescopio de los chinos. Tenemos telescopios que son de Francia, de España. Ahí está... La antena china. Y ahora les vamos a mostrar... Mientras giramos por acá... Ese telescopio de ahí... Es ruso. Mirá que imagen... Mirá que buena imagen. Es un telescopio ruso. Operado desde Rusia. Y con la cordillera de los Andes de fondo. La verdad, una excursión fascinante. ¿Verdad? 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 soñado, miren ya con esta imagen, pero ahora vamos a seguir girando y hasta nos vamos a avisar casi del horizonte de lo que es esto un lugar escondido se podría decir un lugar fascinante aquí en esta excursión que estamos haciendo por San Juan un lugar escondido un lugar escondido cerramos la excursión con el Alcázar que también, bueno, obviamente no hay que desviarse de la ruta ingresa por un sendero pero es fascinante estos picos con un color amarillo completamente distinto a lo que se podría ver en otros relieves un amarillo inexplicable ojalá que en el video lo puedan visualizar como lo estamos viendo nosotros aquí ahora pasajeros en tránsito llegamos al final de una excursión que en lo personal superó ampliamente mis expectativas desde que arrancamos con un recorrido serán aproximadamente 400 kilómetros y de vuelta pero los primeros 200 kilómetros viendo el cambio de los colores de los colores de la montaña y demás hasta que llegamos incluso al parque Leoncito vimos el observatorio aprendimos un montón de cosas de un lado un tipo de precordillera del otro lado la cordillera de los andes nevada que a mí siempre en lo particular me fascina y me parece imponente ya con eso para mí la excursión estaba completamente paga pero bueno después de después de ir al observatorio como ustedes vieron fuimos a ese llano total que también es del Leoncito y que realmente es un lugar escondido es un lugar hermoso para hacer fotos obviamente uno lo hace con una excursión y terminamos acá con un silencio que voy a hacer un segundo de silencio nomás y es increíble así que vale la pena por donde se lo mire voy a decir dos cosas que aprendí y que parecen dos cosas simples pero la primera ya la hemos dicho que San Martín cruzó los andes por San Juan la verdad pido disculpas por la ignorancia si los demás lo sabían la segunda cosa que aprendí es que Plutón ya no es más un planeta pero también hemos aprendido un montón de cosas como la base china un montón de cosas un montón de historias nuevas para contar así que nada como bien saben somos pasajeros en tránsito y como somos pasajeros en tránsito el viaje no termina nunca nos vemos en el próximo video que nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video